¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ay, dolor! Bueno Esto es Siempre un buen brindis A ver, dale Esto es por todo el amor Que nos tenemos Desde hace tanto tiempo Y lo que falta ¡Salud! ¡Arriba las copas! Y este brindis Agradeciendo que me pinten Y brindando por mi niño Que está Hermosísimo Y bueno ¿Cómo están? ¡Ay, bien video! ¡Gracias! 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 Y nace tu seremida golpeando mi corazón, Y nace tu seremando, nace tu seremando, nace tu dado. ¡Adiós, nada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!